Hola, hola, bueno, hoy vamos a hacer una salida diferente, ahorita les vamos a decir a dónde, estamos aquí con Manu y con Cami, que se ha unido al grupo. Vamos a hacer un plan diferente y les vamos a ir comentando cómo nos va. Tengo que confesarles que nosotros no habíamos salido desde la pandemia, por lo menos no habíamos visitado el aeropuerto, bueno, habíamos hecho algunas salidas locales, pero no fuera de la ciudad. Y tengo que decirles que el aeropuerto internacional El Dorado, aquí en Bogotá, me sorprendió mucho, ¿cierto? Digamos, muy organizado los procedimientos de embarque, los procedimientos de maletas, eso me gustó muchísimo. Nosotros tenemos un aeropuerto que está a la altura de cualquier aeropuerto internacional, aquí en Latinoamérica. De hecho, conozco otros aeropuertos y este está muy, muy, muy bonito, muy bien organizado. Y lo que les digo, cuando quieran viajar, van a encontrar todo sistematizado, casi no hay filas, a pesar de que el aeropuerto hoy está con bastante aforo. Pero, bueno, nada, aquí comenzamos esta nueva aventura y les vamos a ir contando cómo vamos. ¡Gracias! 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 ¡Ya hacía falta esto! ¡Justo y necesario! ¡Buenísimo! ¡El agua está deliciosa! Estoy feliz, ¡qué delicia! Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto la cosa? ¿En qué? ¿Pandemia? Sí, después de la pandemia, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo la ves? No, organizado. Está más organizado, la verdad. La gente puede estar más cómoda en los espacios. La gente es un poquito intensa para vender, sí, pero de resto está muy bien organizada. Bueno, vamos a subirnos a una de las atracciones acuáticas. Rúbete a la esquina. Bueno, estamos listos. Vamos a esperar la lancha y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Qué experiencia tan extrema! ¡Espectacular! ¡Súper recomendado! Simplemente, negocienlo. Cada cual mire a ver cómo puede lograr su mejor precio, pero... Muy recomendado, pura adrenalina, buenísimo, espectacular. Lo súper recomiendo, ¡wow! ¡Qué adrenalina! ¡Gracias! 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 ¡Fa"! ¡Vamos! ¡Nlave, la waves! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!